Lucas Paul de los Santos para Freitas, 0 a 0, llevando la pelota a Freitas, Freitas para Juan de Dios Pintado va llevando la pelota a Juan de Dios Pintado por el sector de la Sierra, va entregando la pelota para Elisari Elisari que va ubicando para Baldo, devolución para el argentino, viene Elisari, se ubica Ferrari, va a ir para Ferrari tirado sobre la banda, va Ferrari, busca levantar el centro, viene el centro contra Coelho, va Lucas Paul de los Santos la pelota queda desinflada sobre la zurda, irá a buscar el ojito Rodríguez, domina el lateral de Defensor Sporting casi 11, está tocando por basco, una pelota que viene para Lucas Paul de los Santos entrega en dirección de Abaldo, Abaldo colocó para Balboa, está, gol, gol, gol GOL, GOL, GOL de Defensor Sporting Balboa, Balboa pega fuerte, Abaldo condimenta la jugada en lo previo Peñarol se desarma en la defensa Y Balboa, Rocky Balboa A los 11 minutos y medio Marca la apertura, explota la platea Defensor se pone en ventaja Lo hace Rocky Balboa Defensor 1, Peñarol 0 Señores, salió tarde A marcar Menose y a presionar Afuera del área Y en ese momento ya se generó el desequilibrio Con un pase entre días espectacular Con la posibilidad por parte de Abaldo De ponerlo en carrera Balboa Balboa logra definir ante la salida Del arquero, notable combinación De Defensor Sporting que juega mejor por el medio Que toca bien en corto Y que desnuda la carencia de Peñarol en el fondo Como a veces tener la posibilidad De tocar, tocar, hacer jugadas largas También abre a veces las puertas De la atención de los rivales Así le entró Defensor a Peñarol Tocando en corto, pero haciendo rotar Mucho la posición de algunos de los jugadores Y fundamental en el tramo final La calidad de Balboa para picar la pelota Golazo de Cololó Sport 8.90 Punta de la zurda Desde ahí va a colocar el envío Kevin Méndez Viene el centro Areso que la busca La saca Defensor Sporting por Freitas La captura en la media cancha Cristóforo Va Cristóforo, tiene para avanzar Levanta el centro para Areso Areso, Areso, le rebota ¡Gol! 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 ¡Abarga Vesubio! ¡Gol! De Peñarol Areso cargó un envío de Cristóforo Tuvo la fortuna, la pelota le rebotó Se elevó, lo encontró a Rossi descolocado Y llorando terminó metiéndose en el arco Para que Peñarol, que estaba entreverado Que no tenía claridad Que no lograba sacudirlo A Defensor Encuentre Casi sin querer en esta jugada El gol del empate 42, está en 1 a 1 Centro pasado No sale decidido Ningún jugador, Defensor Ni tampoco el arquero como para ir a romper Y termina muy confiado El futbolista Violeta En que Areso no la va a llegar a tocar Parecía una pelota perdida Termina con un gol del goleador Señores, increíble Un centro que no tenía grandes pretensiones De Cristóforo Al segundo palo No termina de sacarla nunca Defensor Sporting Y cuando la van a peinar hacia atrás La pelota rebota en Areso Que termina prácticamente Que llevándose la apuesta Sorprende al arquero en el primer palo Y de una manera increíble Peñarol encuentra el empate Sobre el cierre del primer tiempo Golazo de Cololó Sport 8.90 Viene a buscar la pelota Defensor La va tomando Lucas Pol de los Santos 27.30 De este periodo complementario Entregan para Avaldo Avaldo con la pelota frente a Lucas Hernández Más atrás para Lucas Pol Levantó sobre el área Va sacando la pelota Peñarol Ahí la tiene el Pato Sánchez 1-1 Llevando la pelota al Pato Poniendo por abajo para el cabecita Que entrega para Areso Volcado sobre la derecha Devolvió para Sánchez Sánchez se viene Vaquerro Sánchez Baja para tomarlo El ojito Rodríguez Vino para Areso Areso Ahí engancha Areso Muy buena Areso Areso prepara Tirol Gol ¡Avaldo! ¡Avaldo! ¡Gabe Zubial! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Areso Areso lo quemó Al arquero Rossi La pelota se le metió Se le coló Y Peñarol marca el segundo Y otra vez aparece Areso Potente tirado sobre la derecha Una jugada que fue ilvanando Con el Pato Sánchez Que salió A liderar el fútbol por el medio Y Areso Areso Deja el sello del goleador Con suspenso incluido Areso en 28 minutos Marca el 2-1 Señores Enorme calidad de Matías Areso Porque construye toda la jugada Desde un taco Que le mete al Pato Sánchez Después pica Porque no se queda estático Pica A buscar la pelota Después mete un enganche Sigue de largo Rocha Después patea Rebota en el zaguero Y se la mete para adentro Rossi De muy bajo partido En el arco Defensor Sporting Total responsable De esa pelota Pero toda la calidad De Areso En la jugada previa Y en la definición Mide más el arco Para Areso Lo busca permanentemente Muchas veces Cuando hace un control De pelota Empieza a imaginarse Si hay una posibilidad De tiro al arco Acá no tenía Ni siquiera ángulo Es más El arquero tenía todo Para ganar Porque tenía Custodiado su palo El izquierdo Sin embargo La pelota pasa Por un lugar imposible Y Areso Lo da vuelta Golazo de Cololo Sport 8.90 Dale Le va a pegar El chino Navarro En el arco Del río de la plata Con la barra De Defensor Con la banda De Marley En primera fila Penal Que va a ejecutar El chino Navarro Que entró En el cierre Del partido En el dobladillo Del partido Pone la pelota Navarro El interminable Goleador De Defensor Sporting Va a ir Cardoso Que hizo muy buen partido Papegarre A la pelota Defensor Sporting Minuto 53 Del segundo tiempo Lo acomoda Tiago Cardoso El árbitro Matonte Navarro Contra Cardoso Ahí están Los protagonistas Del cierre Del juego Navarro Contra Cardoso Va derecha Va izquierda Va derecha Va izquierda Se mueve Cardoso Ahí va a pegarre Navarro Llegará Navarro Penal para defensor Irá Navarro La última Del partido Y es penal Navarro Llegó Tiró Gol 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 De Defensor Sporting Gol De Defensor Sporting Navarro Navarro La tiró Suavecita Sobre el caño De la derecha De la derecha Del arco Defendido Por el guardameta Cardoso Marcando el gol De Lagónica Victoria Defensor Defensor No Perdón De Lagónico Empate Defensor Defensor Y Peñarol Están 2 a 2 Mirá que era pesada La pelota Mucho tiempo Parado el partido Por una revisión Y él pensando Que iba a tener Que definir el penal Frente a un arquero Que venía A atajar uno Vale mucho Uno de los goles Uno de los últimos Goles más importantes De la carrera Del chino Navarro Enorme calidad Enorme clase Goleador Experiencia Categoría Para pentear el penal Pega en el costado De la red Tiago Cardoso Elige la izquierda El chino La cruza En el empate En el final El chino Navarro Que había entrado A jugar los últimos minutos Golazo de Cololó Sport 8.90